No sería igual, contigo todo sabe mejor, la vida ahora tiene otro color ¿Te amo Ginette? Yo también te amo Ah, si vinieran cosas sobre, ¿a qué nada más? Alexis, o sea, yo le examen Unos momentos me dijo que me amabas Alexis, dice que me amas Te amo ¿Cómo? ¿Cómo? Te amo Dilo otra vez Te amo Yo también lo amo mucho Deja, dijo que no ya Una compañera más, dice Te amo mucho, 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 mucho Te amo Toda la canción y la canta bien Yo no quiero encontrar a nadie como tú Nadie que tenga tu mirada Nadie que tenga tu luz Nadie, nadie, nadie en el mundo que se te iguale Porque nadie es como tú Nadie que tanto amor regale No quiero encontrar a nadie La verdad te quiero decir lo mejor para tu examen Te amo y pues espero y que nos quedemos juntos Así, súper bello y chulísimo Qué hermoso Así, guapatocho Te quiero muchísimo, Ginette Mi mirada siempre toca mi alma Verte es lo que necesitaba Cada momento que me das aliento Es como si me leíste el pensamiento Tienes tú mi corazón Tocaste mi alma Tienes tú mi corazón Tienes tú mi corazón